como se encuentran mis cracks de youtube mis amigos y amigas que hay bueno gente que vamos a hacer el día de hoy vamos a probar este nuevo jueguito llamado bros stars que me han recomendado por ahí jugar este juego y bueno como siempre ya me pasé el tutorial para no parecer digamos un noob en plenas partidas y gente lo que aprendí es que te dan un equipo de tres jugadores o sea tienes dos compañeros y tienes que recoger las gemas y el equipo que más gemas tenga es el equipo que ganará a bueno se ve interesante esto se pone interesante bueno gente sin más palabrerío empecemos a jugar toca para empezar la batalla y es lo que vamos a hacer le damos a jugar buscando jugadores o así de rápido nos han encontrado jugadores o que hay gente llegó la hora de jugar bueno lo malo gente es que siento que voy un poco lento miren estas son las gemas es a las que se acaba de agarrar ese ese es personaje ver vamos a agarrar esto ok otra cosa gente tienen que tener cuidado pues ya me van a matar no 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 han matado estos sinvergüenzas no me dejaron agarrar la gema desgraciado no vamos tenemos que hacerlos ni miren ni una gema agarrados y manco que hay una calle una vamos a agárrala agárrala bien tengo una gema oye tú muérete muérete órale uy la mate la mate con mi gran superpoder de disparo oigan ustedes no 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 cuidado cuidado uy 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 hay que tener cuidado gente no otra no 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 ojalá que no se agarren las gemas gente me costó un poquito conseguirlas vamos 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 no bueno ya felizmente se lo agarró un amigo no no este no se lo agarraron los enemigos gente porque yo creo que el que tiene más gemas es el que ganó y dónde estoy ahí acá está acá estoy gente a veces no sé ni dónde voy gente porque como como que pierdo la noción de dónde yo estoy bueno hay que seguir matando uno me van a matar no quiero que me maten acá hay una gema genial tenemos cuatro gemitas gente que lo cual nos conviene bastante muérete no 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 vamos muérete toma no no estoy esta cosa te lanza botella no 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 me escondo me escondo uy me salvé a la justa a la justa me salvado por dios me voy a quedar aquí hasta que recupero un poquito mi vida gente que no te quiten las gemas queda poco tiempo fin de la partida y que fue que fue mis cracks a bueno cracks hemos ganado nuestra primera partida yo pensé que íbamos a perder porque es la primera vez que lo juego de verdad y bueno gente vamos a darle a siguiente para ver qué otras cosas nos sorprende este jueguito llamado browser bueno le damos a salir y ganamos este como se llamaban estas a trofeos has ganado una recompensa de trofeos toca aquí para reclamar a ver caja brawl reclamar bueno nos ganamos un pase de digamos reforzamos a un personaje brawlers que a bueno tenemos un montón de que de brawlers que podemos desbloquear gente a bueno si está bacán en tres que está bueno está buenardo y son 54 en total son 54 gente aprendemos a mejorar los brawlers toca aquí para empezar mejorar bueno lo mejoramos con 20 moneditas listo ya lo hemos mejorado este llamado shelly ahora sí yo creo gente vamos a jugar otra batalla no sé si habrá más mapas gente bueno es que esto encuentra rápido que con jugadores atrapa las gemas bueno hola ahora se armó la guerra de brawlers gente ok acá hay una gema acá hay una gema hay que agarrarla no no nos están lanzando botellas o yo que sé oye tú robot robot y muere 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 ya no 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 corre 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 no me van a matar me van a matar bueno si me matan igual no pasa nada no he agarrado ninguna gema pero que novato que soy a ver tú grandulón muérete lo matamos con nuestro gran super poder a ver tú y muere bueno no nos salvó la justa tiene una gema una gema por lo menos vale hoy cuántas botellas está lanzando y lo peor es que no me deja disparar muérete ya ya listo no sé por qué no se moría gente con el disparo normal no miren acá había un way que estaba escondido a bueno lo que hay gente tengo tres gemas a ver toma no mamata no sé qué pasó ahí gente me han matado me han agarrado por detrás y no me equivoco o yo qué sé bueno vamos a preparar nuestro gran disparote por nuestra venganza listo qué pasó con nuestras gemas no puede ser de este hoyo salen gemas vamos a agarrar al menos uno genial tu esqueleto de poco a poco irá aprendiendo más este juego quizás también tenga otros modos no sale ninguna gemita fin de la partida y ahora que ganamos creo no si gente ganamos de nuevo se está yendo súper bacán gente bueno vamos a darle a siguiente y ganamos de nuevo con nuestra skin shell bueno vamos a ver si podemos comprarnos algún otro brawler cuánto cuesta ver por ejemplo este llamado unita desbloquea 10 trofeos a bueno lo podemos probar gente pero no podemos usar este personaje para jugar y cuántos trofeos tengo gente como sé cuántos trofeos tengo 16 a bueno ya lo podemos desbloquear gente desbloqueamos anita un nuevo brawler un nuevo este una nueva skin a ver vamos a elegirla entonces seleccionar listo gente vamos a probar nuestro nuevo personaje para ver qué cosas nos trae cuál será su ataque su poder bueno le damos a jugar y esperamos ya estamos aquí cracks ya estamos aquí con nuestro nita a ver vamos a agarrar las gemas que salen del hueco del hueco de las leyendas ok no hoy vamos tomen tomen esto no es el poder de esto es sacar un oso no puede ser es en serio me acaban de matar bueno seguimos por aquí no hay que rendirnos gente este juego no trata de rendirse hay que agarrar las mayores gemas posibles gente no podemos ok mucho cuidado gente porque este juego no sé dónde voy exactamente ok estoy ahí toma toma no no te escapas no te escapas toma bien tenemos tres gemas gente hay que matar mayormente a los que tienen gemas gente ya que si los matamos a ellos ganamos gemas creo que es muy obvio que sí ok estos weyes mira cuántas botellas nos está lanzando o cómo puede hacer eso es la posibilidad de la skin no es uno de los poderes que tiene la skin bueno quiero pensar eso no creo que sea hacker no bueno oye tú tienes cinco gemas y yo no me había enterado órale mi oso mi oso enorme te va a matar tengo siete gemas gente o sea ojalá ya se acabe la partida para poder ok donde estoy donde estoy no no la gran cantidad de gemas que tenía su equipo azul cuenta atrás ok hay que agarrar al menos una gema no podemos dejar que lanzamos nuestro oso vamos o si tú puedes acá balos bueno acá hay otro que tiene un nombre coreano chino japonés no sé nos acaban de matar no podemos perder gente tenemos que ganar bueno se detuvo la cuenta de regresiva porque gente o ya se está retrocediendo de nuevo creo sí sí se está retrocediendo gente a bueno tenemos un amigo que tiene 14 gemas bro ya no batalles cuídate más bien porque si empiezas a batallar te pueden quitar tus 14 gemas ok corre 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 no 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 bueno gente igual creo que ganamos no si gente ganamos las tres partidas bueno nos fue bien en este vídeo y nos ha ido súper bien bueno gente y está de esta manera terminamos la partida tienes un artículo gratis en la tienda toca aquí para reclamar a tenemos creo poder le subimos de nivel a este a este personaje con el personaje también que puedes comprar con gemas pero para esto ya se necesita dinero de verdad bueno también nos dicen que se ha desbloqueado un pase de batalla bueno digamos casi nos están diciendo más o menos de cómo son las cosas en el juego bueno subimos más de nivel nuestros personajes y bueno mis cracks yo creo que hasta aquí dejaré al vídeo de hoy si te ha gustado no olvides suscribirte al canal dale like gracias por ver el vídeo hasta aquí soy junior crack y nos vemos en el próximo vídeo adiós